Y bueno, ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Les dije que teníamos sorpresas y bueno, qué mejor sorpresa que está con nosotros nuestro psicólogo de guardia, Vladimir. Muy buenos días. Hola, buenos días Lorena, buenos días Iberoamérica. Un día más, una semana más, hablando de temas de psicología. ¿Qué tal, cómo estás? Pues la verdad muy bien. Aparte de la alergia. Es lo que te iba a contar, que tengo la nariz, que bueno, la alergia me está matando este año a todos, yo creo. Mucha agua y mango. Mucha agua y mango. Mango, mango, mango. El mango es muy importante para la alergia, sobre todo a nivel preventivo. Sí, 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 viene muy bien, muy bien el mango. Es una fruta tropical que está buenísima, buenísima. Bueno, me gustaría mencionar elbatiscafo.es, que es tu página web, eres el fundador del Batiscafo. Así es, así es. Y ahí podré encontrar, bueno, de hecho, siempre le recomendamos a las personas que nos siguen, que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico para cualquier consulta o sugerir temas. Al correo consultas arrobo elbatiscafo.es y nos haremos cargo con mucho gusto de traer los temas que nos sugieran. Ellos nos pueden sugerir temas. Sí, por supuesto. Y así nosotros también los hacen. Ya lo hacen, ya lo hacen. Lo hacen desde... Sí, 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 sí. Lo hacen. La verdad es que hoy les he anunciado al principio del programa que íbamos a hablar de un tema que preocupa a muchas madres y padres en general, como es el bullying. Mucha gente no sabe en qué consiste, qué es esta palabra, porque no es castellano, o sea, el bullying. Exactamente, ¿cómo podríamos definirlo? Mira, a ver, para empezar, el bullying es una palabra traída del inglés, como un montón de palabras que utilizamos en el castellano, pero que en realidad lo que significa en su traducción, más que su traducción, en su interpretación al castellano es acoso, es decir, el ejercicio de la violencia. Este tema trae de cabeza a mucha gente porque es el ejercicio de la violencia de una manera encubierta. ¿Me explico? Es decir, el acoso o el bullying, al que nos vamos a referir hoy, vamos a dirigirlo a dos grandes sectores. Fundamentalmente el colegio y el trabajo, pero sobre todo vamos a poner el énfasis en el colegio. Sobre todo se da en los colegios, este tipo de acoso. Mira, está probado que el acoso escolar, el acoso en los niños y en las niñas en edad escolar, estamos hablando desde los seis años hasta los 17, 18, cuando acaban el bachillerato, ocurre sobre todo, atención, en las escuelas primarias. En las escuelas primarias, es decir, los niños hasta sexto de primaria que tienen unos 12 años. Entre seis y 12 años ocurre el acoso escolar, también ocurre en la secundaria y en el bachillerato, y también ocurre en la universidad, pero con menor índice, con menor frecuencia, sobre todo ocurre en la primaria. Decía que es un tema... Dime. No, es un tipo de violencia que, además de física, puede llegar a ser verbal, psicológica, ¿no? Sí. A ver, él decía que el acoso, o sea, el bullying es lo mismo que acoso. Es una palabra traída de Estados Unidos y que se inventó en la década de los 70 relacionada con el tema del trabajo, y se ha ido aplicando a diferentes sectores. Entre ellos, el sector escolar, la esfera escolar, y ahora, hace unos años, también, lo que conocen los especialistas como el ciberbullying, que es ese acoso en las redes sociales o en las diferentes plataformas que hay en Internet. ¿Eso ha sido a raíz de, claro, el avance tecnológico se va ampliando? Hay unas redes sociales que tienen más fama que otras en relación a este tema del acoso, pero se puede presentar en cualquiera. Entonces, decía, bullying es igual a acoso y el acoso es igual a la violencia. ¿Me explico? ¿Por qué nos trae de cabeza el bullying en los colegios? Porque es el ejercicio de la violencia de una manera encubierta, normalmente. ¿Encubierta qué quiere decir? Encubierta significa que lo que más se conoce en relación con la violencia son los golpes, las marcas físicas. Pero ya hemos estudiado y ya hemos visto que existen muchísimas manifestaciones de la violencia de otro tipo. Es decir, existe la violencia verbal que depende con los insultos, con los gritos, con los descalificativos, entre compañeros del mismo colegio. Estamos viendo unas imágenes... Imágenes relacionadas con el tema de los niños escolarizados. Donde aparece una niña llena de papelitos que se lo han ido pegando y con insultos. Es una metáfora, efectivamente. Entonces, este tipo de violencia verbal tiene que ver con las descalificaciones, con los insultos, con las malas palabras y eso hace mella en los niños. Y la pregunta es, ¿por qué hace tanto mella en los niños? Porque los niños tienen una personalidad en construcción, no tienen una personalidad construida. Es importante destacar este dato porque todas las personas se pueden estar preguntando por qué los niños, que son seres inocentes, que se están formando, por qué tienen que recibir y soportar esta situación tan desagradable que incluso ha salido en noticias suicidios de colegios. Yo recuerdo años atrás que sucedía y actualmente me imagino que... De los seres humanos, seguramente los niños y las niñas son los seres humanos más vulnerables. Porque, insisto, y esto es muy importante que los padres y los adultos, digamos que tienen bajo su cargo de alguna manera a niños y a niñas, comprendan que tanto las cosas buenas son positivas para el niño, porque su personalidad está en desarrollo, pero en la misma magnitud, pero con signo contrario, le pasa a cosas malas. Es decir, todos los descalificativos, todas las ofensas, todas las cuestiones emocionales negativas, hacen mella en los niños porque, insisto, tienen la personalidad en desarrollo. Y eso, ahí está la clave de por qué un maltrato, de por qué un abuso, de por qué un acoso, de por qué la violencia, crea en los niños secuelas para el futuro. O sea, esas secuelas, si no se curan, siguen ahí, aunque vayas avanzando en edad, en madurez. Claro, la cura es una de las maneras de atender, de atajar el acoso en los colegios. Pero yo siempre insisto, y me vas a escuchar decirlo muchas veces, yo soy uno de los convencidos de la prevención. Bueno, un niño, y luego me referiría a ello, pero quiero adelantar, un niño con una autoestima alta, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo de esa niña actualmente, que es una niña que metafóricamente le han ido pegando diferentes insultos, si esa niña, por ejemplo, una de las cosas que a mí me dice esa imagen es que estamos en presencia de una niña con una autoestima baja. Un niño, una niña con una autoestima alta, No permite eso. Esas pegatinas no tienen pegamento, se le caerían. Sigo utilizando la metáfora, ¿vale? Y en el caso de que consigan pegarse, se caerían solas. Un niño o una niña con una autoestima alta, pasaría en medio de ese pasillo donde hay muchachitos, y esos muchachitos, lo único que verían es un niño o una niña con un escudo protector, incapaces de hacerle daño. Ese es el secreto de la autoestima. La autoestima por sobre todas las cosas. Niños con alto niveles de autoestima los puedes poner en cualquier sitio que son capaces, digámoslo así, entre comillas, de sobrevivir a cualquier vicisitud, a cualquier cosa negativa que se encuentre. Me surge una cuestión clave, Vladimir. ¿Por qué los niños que ejercen el bullying, es decir, esos maltratadores, ese tipo de acción negativa que luego repercute en una víctima, como es en el caso de esta niña, ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es esa función? ¿Se sienten superiores al maltratar a otra persona, al hacer sentir mal a otra persona? Mira, la violencia tiene una característica lamentable y es que la violencia es aprendida. La violencia, el ejercicio de la violencia es cultural. Estamos en una sociedad que desgraciadamente ha normalizado los ejercicios de la violencia. Parecen normales. Mira, este tema ha venido evolucionando, lleva unos cuantos años, yo me atrevería a decir que por lo menos 15, 20 años, no más, en los que se ha insistido en hacer ver este problema, se ha insistido en rescatar a los niños de esta situación, pero es que hace 15, 20 años, y ya no te quiero contar 30 o 40, los ejercicios más crueles de la violencia estaban normalizados. Ese tipo de imágenes que estamos viendo ahora se consideraba hace algunos años como una cosa normal de niños en el colegio. De bromas. Sí, efectivamente. No se le daba la importancia. Siempre se asumía, siempre se asumía falsamente que había un niño que tenía que ser en la diana y el centro de todas las burlas. ¿Me explico? Y eso, afortunadamente, ha venido ganando terreno para reivindicarlo, para cambiarlo. Entonces decía, esa rotura de ese cartel es un ejemplo de autoestima alta. ¿Me explico? Entonces... Entonces ya pasa el papel a otro, ¿no? Efectivamente, sí, puede pasar a otro. Por eso es que insistimos tanto los especialistas en estos temas de la importancia de la educación para erradicar, para prevenir cualquier síntoma de violencia que perjudica a los niños. Pero insisto... De todas formas... Sí. Ah, bueno, disculpa. Sí, sí, no, no. Quería insistir en el hecho de que la violencia, el ejercicio de la violencia, es aprendido. ¿Sí? ¿Me explico? Se transmite. Por ahí quería yo ir, porque me parece, Vladimir, que leí en un artículo, en un periódico, que sí que influyen si un niño en su casa pues tiene, por ejemplo, un padre que le pega o un padre que le insulta o directamente un padre que no te hace ningún tipo de caso, que pasa olímpicamente de ti, ¿no? O sea, ese tipo de actitudes no normales, del padre a su hijo, ese descuido, pues luego ese niño tiene que sacar esa ira de algún modo en contra de, pues, una persona más débil y la machaca y va por ella. Eso que acabas de explicar es uno de los mecanismos que explican la actitud violenta de los niños en los colegios. Es uno de los mecanismos nada más. Uno. Es decir, la conducta aprendida por el mal ejemplo de unos padres o de una madre puede ser reproducida en el colegio, sin duda, pero no es el único, porque ese sería mucho más fácil de atajar. Lo que pasa es que hay otro camino que es todavía más difícil de trabajar. Y es cuando los niños no están recibiendo el ejemplo evidente de la violencia en su casa, sino que lo que reciben es rechazo, sino lo que reciben es desatención. Sino lo que reciben es falta de cariño, falta de amor, falta de acercamiento. Esos niños que no son atendidos correctamente desde el punto de vista afectivo, esos niños que sus padres no le dedican tiempo para escucharles, para quererles, para abrazarlos, para besarlos, es un niño que se acostumbra a ser besado y abrazado por sus padres, es un niño como la roca, ¿te acordás de los cuatro fantásticos? Sí. El hombre de piedra. Sí. Es un niño fuerte, o sea, un niño seguro, un niño capaz, un niño que no necesita de nada, porque en realidad estamos haciendo niños independientes, niños fuertes, niños que se autoquieren. El otro día, cuando hablábamos de la rebeldía de los niños, ya nos contaste esa importancia de afecto, de amor. Entonces, esos niños que son, digamos, rechazados, pueden derivar en cualquiera de las dos cosas, pueden ser víctimas o victimarios, porque necesitan expresar en algún momento esa frustración que puedan tener. Necesitan, obviamente, todos los seres humanos necesitamos ocupar un lugar, y cuando ese lugar no lo tenemos en la casa, que es el lugar más elemental, para que te lo den, lo vas a buscar en el colegio. ¿Por qué en el colegio? Porque los niños maltratadores, los niños violentos, recordemos que siguen siendo niños. Eso es muy importante. Es decir, un niño que ejerce violencia, las causas hay que buscarlas en otro ámbito, que no sea solamente la escuela. O sea, no es un niño enfermo, no es un niño con problemas psicológicos, es un niño que está enseñado, que está desatendido. Esas personas que son, porque hemos hablado un poco de los niños agresores, hacia otros niños. Y esos niños que son víctimas y han sido víctimas, ¿qué problema principal tienen? ¿Falta de autoestima, falta de personalidad? ¿Qué es lo que destacarías tú, principalmente? Yo siempre pongo por delante, en estos temas de ser victimario, y de no reaccionar ante las adversidades, siempre pongo por delante el tema de la autoestima. Para mí eso es importantísimo, pero no solamente en el bullying, porque recordemos que mencionábamos que el bullying como ejercicio de violencia, pues en el caso del colegio, pero también en el caso del trabajo, lo que refleja es que la persona que lo recibe es incapaz de reaccionar. Voy a dar un dato que es demoledor. Está probado que cerca de la mitad de las personas que sufren algún tipo de acoso o de violencia no denuncian. Más del 45% largo de las personas que son víctimas de cualquier tipo de vejación, de cualquier tipo de maltrato físico o psicológico, está probado que no denuncian. Gracias.